Yo, es que se ha puesto de moda, se ha puesto de moda, una princesa nueva, chat, una princesa nueva, creo que es una princesa, eh, a ver si ha puesto de moda y ha salto a las redes, yo no sé si sabréis algo de ella, pero vamos, están las redes atónitas con Kalina de Bulgaria. Vamos a ver a Kalina de Bulgaria, en este caso junto, voy a poneros la cámara, junto a su marido, primero, espera que lo voy a poner en grande para que la veáis bien, ahí tenéis a Kalina de Bulgaria, junto a su marido, lo estáis teniendo en pantalla y podéis empezar a imaginar por qué se ha puesto de repente de moda. Aquí tenemos otras fotos de Kalina de Bulgaria. La verdad es que ha revolucionado las redes. Vamos a ver, vamos a leer, vamos a ver quién es Kalina de Bulgaria, y ha sido, lo cierto es que ha sido esta noticia, eh, pero lo que ha revolucionado las redes, por supuesto, es lo que estáis viendo en pantalla, el por qué lo tenéis ahí. Kalina de Bulgaria, me dedicó al entrenamiento con cargas de pesas y a la salud del cuerpo, dice. La reina del rey Simeón, la hija del rey Simeón II, Ketín Muñoz, han aparecido en público durante la reaparición del cuerpo de Fernando I de Bulgaria. El país les debe mucho a mis padres. La familia real de Bulgaria ha vivido la semana pasada uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años, la repatriación del cuerpo de Fernando I de Bulgaria, primer zar de la dinastía tras la independencia del país del imperio. Del imperio otomano estuvo envuelta de un emotivo homenaje presidido por Simeón de Bulgaria. Las colas de gente para recibir al rey y felicitar al rey Simeón II. Mi padre era larguísima, eh, perdón, mi padre era larguísima, el rey estuvo, serían las colas. Es que lo estoy, está traducido, ¿vale? Mi padre era larguísima, serían las colas. El rey estuvo saludando y escuchando a los búlgaros emocionados. Más de cuatro horas cuenta la princesa Kalina de Bulgaria en conversaciones con la revista Locke. La princesa Kalina se ha hecho viral por su regreso a la vida pública y también por sus últimas fotografías mostrando una definición física musculada, al igual que su marido, el aventurero Kitín Muñoz. Kalina de Bulgaria es una mujer muy deportista. Me dedico al entrenamiento con carga de pesas y a la salud del cuerpo. Soy deportista, describió en esta misma conversación la Royal. La hija del rey Simeón II y Margarita Gómez Acebo fue a Amazona profesional en competición durante 15 años en Marruecos en campeonatos nacionales e internacionales representando a Bulgaria. La primera vez que vi la bandera de Bulgaria en una competición porque yo era la única amazona búlgara me llenó de orgullo, explica. Tras muchos años residiendo en Marruecos, la familia vive en Bulgaria, siempre he querido vivir aquí. Me casé en Bulgaria, tuve mis hijos, Simeón en Bulgaria y ahora cumplo un sueño, vivir en Bulgaria. Nuestro día a día es como el de cualquiera, sin embargo la rutina cambia cuando sale a la aventura una de las pasiones no solo de Kitín sino también de ella. Me acaba de nombrar miembro del Explorer Club de Nueva York. Bueno, pues dada esta exposición que han tenido por esa repatriación, pues han salido, ahora os enseño más, las fotos de la princesa Kalin de Bulgaria. Y la verdad es que, como podéis ver, pues han dado el boom en redes sociales y no exactamente por esa repatriación del último zar búlgaro, sino por... Es que no sé cómo expresarlo, chat. No sé cómo expresarlo. El físico de Kalina y no por... Es que... Jolín, no riáis, es que... A ver, yo no... Sabéis que no me gusta para nada meterme con la gente, ¿no? Ni hacer expresiones feas sobre cómo es cada persona. No, lo que pasa es que... A ver, es difícil de ver. A ver, es complicado de ver. De hecho es que es impresionante, por ejemplo, esta foto. Esperar. Es que la foto de abajo del todo... Y la foto de arriba... Que es por lo que se están moviendo las redes, ¿no? O sea, por ejemplo, esta foto viene de abajo diciendo... El princeso de Bulgaria, os desea feliz fin de semana. Sí, es de belleza distraída, sí. Llámalo X. Y la verdad es que... Para mí, en estos momentos... Está siendo la princesa o princeso... Con más popularidad en redes. Por aquí dicen que tuvo un accidente y se rompió la nariz y luego se produjo una infección que estuvo a punto de dejarla ciega. Hombre, la verdad es que el cambio es brutal. Y ya solo le faltaba, pues, el tema de las pesas. Pero está siendo... Pues ya os digo... Os digo que no me gusta hacer... Puntualizaciones sobre el físico de nadie, ¿no? Porque cada uno... Es lo que es, ¿no? Y tiene lo que tiene. Pero la verdad es que ha sido noticia... Este tema, ¿no? Este tema... O sea, el cambio ha sido... Bastante grande. Bastante grande. Y hacía bastante, bastante que... Desde que dejó el tema de la... De la actividad deportiva con caballos. No se la había visto. Y la reaparición ha sido, como veis, un poco... Brutal. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Sí, también es cierto que hay que tomarse el deporte también con moderación. Pero ya os digo que en estos momentos... Y por... Por la dificultad de visión... Es que es así, ¿no? Es que es difícil de explicar, pero de entender, por lo que os digo. Pero es así, ¿no? Ha sido, pues... En estos momentos... Está siendo la princesa en estos momentos... Casi... Cuando salió el tema... Hace unos pocos días... Con más... Bum... Incluyendo al tema de Catirnida y el Thor, ¿eh? ¿Eh? Ojo al... Al piojo. Está así. Sí, la verdad es que sí. Pero ahí está. Ahí está el tema. ¿Qué vamos a decir, no? Es que... En serio. A ver, yo os lo tengo que traer porque es la... En estos momentos... E imagino que por poco tiempo, por el físico... Es la... La princesa de que más se está hablando en estos momentos. La princesa de que más se está hablando en estos momentos. Desde que apareció en el mundo... Esta publicación. Pues en redes sociales os podéis imaginar la cantidad. Yo os he traído alguna... Que no me gusta reírme para nada. Como siempre digo... Del mal ajeno estaba... Me iba a mirar... Sí. Desde la semana pasada. Y este fin de semana ha sido brutal. Todo lo que ha conllevado... Eh... Pues... Pues esta salida, ¿no? De Calina de Bulgaria. Esa reaparición de Calina de Bulgaria. Vamos a dejarlo rosa. Es difícil de ver. Y si ha tenido ese accidente... Ya, pero aún así es que piensan. No sé. Vamos a dejarlo ahí. Porque la verdad es que... Hay muchas... Cositas andando por redes. Y tampoco os creáis que bonita sobre... Sobre este tema.